El día de ayer tuvimos lluvias bastante intensas y generalizadas en buena parte del territorio. Alcanzamos máximos de 120 milímetros en la zona de Izalco, seguidos por la zona de Perquín con 117 milímetros y la zona de Metapán con 114 milímetros. El informe preliminar refleja 48 viviendas inundadas, dos colapsadas, cuatro puentes afectados, dos tendidos eléctricos dañados, un vehículo afectado, tres drenajes obstruidos, cuatro árboles caídos, cinco derrumbes, siete desbordamientos de ríos, un impacto de rayo. Con base a las condiciones de vulnerabilidad del país, tenemos identificados 3.111 puntos de riesgo para inundaciones y deslizamientos y esto se da en los 14 departamentos. Debido a estas afectaciones en todo el territorio nacional, Protección Civil decretó la alerta verde y a María en el departamento de Chalatenango. Como pueden ver, tenemos una zona depresionaria, una baja presión ubicada en este momento al sur del Salvador y Nicaragua y los remanentes de la onda tropical que cruzó el día de ayer, que nos estarán generando bastante humedad para este día. La información fue recopilada por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional desde las 7.30 del martes 13 de junio hasta esa misma hora de hoy. Las comisiones técnicas sectoriales del nivel nacional deberán garantizar mantenerse en un estado de apresto operacional que permita que en caso les sea requerido, se activen de la manera más rápida y ágil y que todos los mecanismos de comunicación estén establecidos. Deberán ofrecer refugio o albergue a aquellas familias que habitan cerca de paredones inestables o dependientes que tengan historial de deslizamientos. Además, recordaron a la ciudadanía que es permanente la alerta naranja en la zona del volcán Chaparrastique, en el departamento de San Miguel. Para el noticiero, Sara Méndez.